Señor, para que nos comente antes que nada su nombre completo y a qué se dedica. A Jesús Alonso Acevedo Cañedo, somos contratistas en la minería. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita con aquí los migrantes, señor? Aparte de venir a ayudarle aquí al padre a servir comida, normalmente nosotros en veces tenemos trabajos eventuales para la minería. Venimos y contratamos a la gente que tenga documentos, como el IMSS, Crencial de Elector, y los llevamos a trabajar a dos minas de Acnico Eagle, que es un proyecto que se llama Pinos Altos. ¿Qué trabajo ellos, qué se encargan de hacer? Ellos se encargan de poner malla a los cerros para evitar derrumbes y lanzar concreto en minas subterráneas, específicamente lo que hacemos y barrenación. ¿Cada qué tanto vienen a...? A contratar personal, cada dos, tres meses. Señor, sabemos que no todos los migrantes cuentan con los documentos que se encuentran solicitando. ¿Qué pasa con los que tienen esas ganas de trabajar y no cuentan con esa documentación? ¿Los hacen totalmente a un lado? ¿Qué pasa con ellos? Tratamos de sacarle su CURP por su fecha de nacimiento. Con el CURP se procede a ingresarlos al IMSS, ya que tienen que tener seguro. Si no tienen seguro, la mina no nos autoriza a meter personal por algún accidente que tengan. Tratamos de apoyarlos siempre y cuando tengan nacionalidad mexicana. Eso es lo que nos permite nada más ayudarlos a sacar su IMSS y la documentación que les falte. Muchas veces no tienen nada, pero ahora con la tecnología ya les mandan su acta de nacimiento, cosas de esas. ¿A cuántas personas cada mes? Contratamos. Entre 20 y 30 personas por viaje, cada dos o tres meses. ¿O sea, teniendo o no teniendo documentación? No, tienen que tener documentación definitivamente. ¿Por eso? Pero dice que si no tienen documentación, ¿ustedes lo sacan? Se empieza a promover a los que se queden y cuando ya tienen la documentación se regresa por ahí. Así es como funciona. ¿Y es por temporadas? No, es por temporadas porque los trabajos también son eventuales, no es siempre, ¿no? Por determinación de contrato. ¿Hasta el momento cómo ve aquí a los integrantes? Pues bien, la gran mayoría pues traen ganas de trabajar, hay otros pues que no, que van de paso. Entonces, normalmente el padre nos indica más o menos, él ya tiene identificada a la gente que tiene mucho tiempo, 15, 20 días pidiendo trabajo y se les da la oportunidad. ¿Y cuando ya los tienen contratados, en qué se van o cómo se van? Ah, en vehículos de la empresa, vehículos de la empresa. ¿Tienen el logo? Sí, tienen logotipos, banderolas, sí, sí, se identificaron. O sea, totalmente seguro pues. Sí, claro, bueno, en lo que cabe. Sí, 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 lejos del peligro. Lejos del peligro que pudiera haber, ¿no? Me debajo.